Bueno Inoa, cuéntanos un poquito. Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Nervo sí, bien, pero bien. Sí, pero esto ya más o menos es conocido, ¿no? Bueno Inoa, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? Yo nací aquí, en Puerto Antúra, más morera. ¿Eres de pura cepa? No de pura cepa, pero... Casi. ¿Y qué edad? ¿Qué edad tienes? Tengo... A ver, yo realmente me siento de 18, ¿no? Pero... En cada pata. Tengo que decir la verdadera, ¿no? Sí, sí, por favor, estamos en la iglesia, tío. A verdad, no se puede mentir. ¿Podemos decir mentira aquí? Tengo 29, estoy ahí ya casi en los 30. Te habla de alguien que ya está en el cuarto piso casi y... Ahora todo cuesta abajo. Gracias por los años. No, no, el señor te ayude. Ainhoa, dicen que tienes un gran corazón. Pero realmente no sé si es literal o no. Cuéntanos un poquito por qué tienes un gran corazón. Porque es verdad que a veces te vemos y vemos que es una persona de gran corazón. No sé si ustedes lo ven también. Pero es literal la historia o es todo muy espiritual, ¿cómo es eso? No, 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 de espiritual no. Tengo un carácter un poco complicado también, pero en literal, en el aspecto físico, o al menos lo fue en su momento. Porque cuando nací, le dijeron a mi madre que tenía el corazón más grande de lo normal, ¿no? Tuve ahí una complicación y entonces siempre se ha quedado esa broma de que tengo un gran corazón. Pero no, es en el aspecto físico, literal. Vale. Ainhoa, ¿eres desordenada o ordenada? Desordenada. ¿Mucho o poco? Bastante más de lo que me gustaría. ¿Sí? Sí. ¿Podemos entrar en tu habitación? Vamos a poner la foto que tenemos. No, tira. Esas cosas pasan. Depende del día. A ver, depende del día se puede entrar. ¿Tienes alguna manía que todavía te esté costando quitar o que te haya costado quitar en algún momento? No. Bueno, o sea, tengo una manía por la cual se ríen de mí, aunque la he dejado un poco. Es decir, en plan. En plan. En plan. Es como me defrí y siempre se ríen de mí por eso. Recuerda que estás ya casi en el tercer piso. Entonces, es normal que el vocabulario vaya cambiando a medida que uno va creciendo, ¿no? En plan. Vaya siendo más maduro. En plan. En plan. Pero no, no soy una persona muy maniática. Vale. Bien. Los que te conocen, quizás a menos no piensan lo mismo, pero no es el caso ahora. Bueno, Ainoa, ¿del Barça o del Madrid? Cuidado porque te puede ganar enemigos aquí. ¿Barça o Madrid? Yo me acabas de ir a ver. No, broma. A ver, ¿qué le hice pregunta? ¿Visca Barça? Ya está, ya. Así que, sí, sí. Vamos a culé, vamos, pero hasta la medula. Ainoa, ¿en qué momento de la historia te hubiese encantado vivir? Si te pones a mirar hacia atrás todo lo que ha sido la historia, ¿no? Hasta donde puedas llegar tu mente, ¿no? ¿A dónde? ¿En qué momento te hubiese gustado encajar? Pues, o sea, me gusta la época actual realmente, aunque suene un poco raro, pero sí me gusta la época en la que vivimos, pero si fuese por haber vivido alguna experiencia, me hubiese gustado, por supuesto, la época de Jesús, por haberlo conocido en persona y haber experimentado lo que es estar con él ahí en directo. ¿Hubieras salido corriendo también como los discípulos o posiblemente, no? Puede ser, sí. ¿Para qué decir que no? Bien. Ainoa, ¿cuál ha sido un poco que nos puedas compartir el momento más feliz de tu vida? Que hayas dicho, este momento es espectacular, este momento no lo voy a olvidar nunca y quieras compartir. Así como, uno como tal, no sé, no ubico, pero yo qué sé, pues cuando tampoco, no tengo una larga trayectoria vitalicia, pero no sé, por decir algo, pues yo qué sé, cuando nacieron mis sobrinas, ya que no tengo hijos, pues cuando nacieron mis sobrinas o la primera vez que fui a Macedonia, no puedo decir, fue el momento más feliz, pero sí fue algo muy especial y que está grabado ahí a fuego. Y el momento quizás, contrariamente, ¿no? El más triste, ¿cuál recuerdas que puede haber sido? Pues también hay muchos. Hay más que alegres, ¿no? No, hay de todo. Hay de todo, pero quizás por, no sé, la verdad que no me puedo quejar de gran cosa, pero por más reciente quizás, no sé, la muerte de mi abuelo que no estuve aquí, estaba haciendo un herango y él falleció estando yo fuera y no pude estar, aunque también fue una oportunidad de experimentar el consuelo de Dios a través de otras personas que estuvieron pendientes, tanto en el país en el que estaba como desde aquí. Pero quizás fue algo triste, ¿no? Verme ahí sola y teníamos la esperanza, ¿no? De que él era creyente y tal, pero sí que ese momento como que estar sola, no tener a los míos al lado fue algo difícil. ¿Y cuál es el mayor miedo de Ainhoa? Ainhoa es una persona muy miedosa. Ainhoa es una persona muy miedosa, pero si tuviera que decir algo así como concreto, creo que uno de los miedos por los que más he luchado estos últimos años es el miedo a no ser capaz o a no ser suficiente. Quizás ese es uno de los miedos por los que más he luchado, el señor está ahí trabajando, pero es uno de los más. ¿Te ha llegado a paralizar? Sí. Me ha llegado a hacer decir que no a cosas que quería hacer, que sentía que tenía que hacer y ese miedo a no ser capaz de hacerlo o a que no fuese suficiente o no suficientemente bueno me ha echado para atrás, ¿no? Me ha hecho, por lo tanto, también perder oportunidades y bendiciones que venían con esas oportunidades. Y bueno, vemos a Ainhoa no servir, no sé, yo ya ni me acuerdo, o sea, siempre te recuerdo sirviendo en la iglesia, ¿no? En un montón de áreas. Pero realmente no recuerdo quizás el momento en el que tuviste ese encuentro con Jesús. ¿Nos puedes recordar cómo fue ese momento? Si, no sé, ¿cómo fue ese momento en el que conoces a Jesús y decides comprometerte con Él y decides entregar tu vida a Él por completo? Pues, bueno, yo nací en una familia cristiana, pero más que, o sea, hubo un momento, pero más que un momento creo que han sido como momentos a lo largo de mi vida, ¿no? Hubo así que como un momento inicial cuando tenía como 11 años en un concierto en el que hicieron un llamado y yo, claro, había escuchado, había nacido en la iglesia, por así decirlo, y desde chiquitita pues tenía mucho interés por el Señor, por las cosas del Señor, pero en ese momento fue como, aunque era pequeña, llegar a entender la realidad de que al final Jesús me estaba llamando a mí como persona, ¿no? Y no era algo que iba a heredar porque estuviera en la iglesia o porque mi madre me lo hubiese transmitido, ¿no? No valía de nada el haber estado toda la vida en la iglesia, sino no tenía ese encuentro con Jesús. Y creo que en ese momento fue cuando a mi capacidad con 11 años pude entender esa parte y pude entender la parte pues de que también pues que somos pecadores, ¿no? Y que necesitaba arrepentirme de forma personal delante de Jesús. Y creo que a partir de ahí han sido como muchos momentos en los que Jesús se ha revelado a mi vida porque a veces el hecho de nacer como es en un ambiente cristiano nos lleva a crecer con un montón de ideas, de esquemas preconcebidos que nos vamos haciendo, ¿no? Y creo que Jesús en muchos momentos de mi vida se ha tenido que revelar a mí y decirme, no, estás equivocada en esto. Y esos momentos me han llevado pues a conocerle más, ¿no? Y a madurar. Y sigo ahí en ese proceso hasta que... Ahí estamos todos ahí a tope. ¿Y qué es lo que te impulsa a servir a Jesús? Pues el entender, ¿no? Lo que Él hizo por mí. No es servir para... No es ya la perspectiva de servir para ganarnos, sino servir como agradecimiento por lo que Él hizo por mí y entendiendo también que el servicio es algo que no se puede separar de la vida cristiana, ¿no? Si decidimos seguir a Jesús es gratis. Sabemos que llegar a Jesús no nos cuesta nada. Él nos lo da de gratis, pero seguirle nos cuesta todo, ¿no? Y en ese todo está el servicio. Por lo tanto, no quiero decir que siempre lo hago de súper buena gana o siempre estoy súper alegre y me apetece un montón, ¿no? Hay días que como todo hijo de vecina tengo mi lucha y no me apetece, pero sí que en esos momentos pues al final prevalece la verdad de que como cristianos estamos llamados a servir y que el servicio es parte de la vida cristiana. Partiendo de la base que eres joven todavía, nos vamos a meter el dedo en la llaga, partiendo de esa base, ¿no? En nuestros días se puede ser joven y vivir entregado y comprometido con Jesús. Sí, creo que los jóvenes y la generación que viene hoy en día lo tiene más complicado porque cada vez pues, como es lógico, las cosas se van tan diversando más, la sociedad va trastocando todo más y lo tienen complicado, pero yo no creo en esa típica frase, es que los jóvenes hoy en día, no. Yo creo que hay jóvenes que realmente aman servir al Señor y están dispuestos a vivir contra corriente, ¿no? Que es lo que demanda este mundo. Entonces, yo desde mi corta experiencia con sus altos y bajos, creo que sí, que se puede y que merece totalmente la pena, ¿no? Tú que has visto el mundo y has salido más que muchos de los que estamos aquí, ¿has visto esa generación que se está levantando de jóvenes que quieren ser diferentes a lo que esta generación o lo que estamos viviendo hoy en día nos ofrece? Sí, sí, y es algo que me ha sorprendido, ¿no? Porque a veces parece que en el contexto como de Fuertaventura es como que no se ve tanto, ¿no? Porque es algo más pequeño, entonces como que no hay tanto, pero sí, lo poco que he podido ser al nivel, sí, sí, lo he visto y eso me ilusiona. Ahí no, ¿a qué te está llamando el Señor? ¿A qué...? El Señor está tocando la puerta. ¿A qué te está llamando? O sea, como ahora... Sí, ahora, ahora mismo, ¿a qué te está llamando el Señor? ¿Ahora o de cara a un futuro próximo, corto, lejano, etcétera? Pues, honestamente, no lo tengo claro, pero, o sea, no tengo claro como algo específico de decir, pues, sé que voy a hacer esto en un futuro a corto plazo. Sé que algo que he estado pasando es como esa parte de, Señor, ¿qué quieres...? Creo que muchos luchamos también con eso, ¿no? Como, Señor, ¿qué quieres de mi vida? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo me quieres usar? Y nos enfocamos un montón en el futuro, ¿no? En qué es lo que va a hacer Dios conmigo. Y algo que Dios ha estado trabajando conmigo es la parte de no enfocarnos tanto en el futuro, que no está mal, pues, planificar, hacer planes, formarnos de cara al futuro, pero que eso no nos lleve a vivir en el futuro olvidándonos del presente, ¿no? Entonces, lo que siento que el Señor me ha estado diciendo estos últimos años es dónde está, da lo mejor que tiene, sin perder de vista ese futuro. No sé si es aquí, si es fuera, porque también es una posibilidad, pero lo que sé es que a corto plazo, cuando el Señor me está llamando a servirle, lo que sea que Él me ponga por delante a hacer, y que en los pasos que Él quiera que vaya, pues, Él va a ir abriendo las puertas. Entonces, quizás, el enfoque es ese, servir lo que sea que venga. Me gustó la frase que dijiste ahora, ¿no? Da lo mejor que tienes. O sea, yo soy muy corto, ¿vale? Me quedo con la mitad de la frase. Da lo mejor que tienes, ¿no? Es donde estás, ¿no? Y me encantó, me encantó esa frase, porque a veces esperamos a que sea algo más, algo mayor, algo que sea más explosivo, pero al final, donde empezamos es a nivel local, donde uno está, ¿no? ¿Y qué le dirías a, como última pregunta de esta tanda, ¿qué le dirías a aquellos jóvenes que se están planteando comprometerse con Jesús o que están quizás paralizados también, como también te ha pasado, ¿no? Y con esas luchas que continúas teniendo, ¿qué le dirías a esta gente joven, adolescente y no tan adolescente, que quiere comprometerse y quiere seguir a Jesús y está en ese punto, ¿no? De decir sí o no. Pues que merecen la pena. O sea, que a veces creo que, depende de la edad, también nos se ve como un poco pérdida de tiempo o el miedo también a vencer, esos temores, esas luchas nos paralizan. Pero yo creo que Dios no nos pide que hagamos nada más de lo que Él nos ha dado capacidad para hacer y lo que yo he visto es que cuando uno se atreve a dar el paso, Dios respalda, ¿no? Y a veces uno no se ve suficiente, como decía antes, pero Dios lo que nos pide es da lo que puedas, da lo que tienes y Él se encarga de suplir el resto. Y seguir a Jesús es difícil, como joven. Creo que es complicado porque estamos viviendo en un mundo a contracorriente que nos quiere meter muchas cosas, pero merece totalmente la pena. O sea, porque cuando llegue, yo lo que me planteo es que cuando llegue al final de la vida o de lo que el Señor me permita vivir, poder mirar para atrás y decir, viví una vida con sentido, una vida con propósito, ¿no? Y eso creo que lo que diría es que aunque cueste, aunque sea difícil, aunque te dé miedo, como dice otra frase, aunque te dé miedo, hazlo con miedo, ¿no? Pero merece totalmente la pena porque la recompensa que Jesús nos da es mucho mayor, tanto aquí, a nivel de sentir que tienes un propósito de vida, como lo que Él nos promete, ¿no? En un futuro. Entonces, eso, que merece la pena. Bueno, gracias, Inoa, por mostrarte vulnerable, ¿no? En la primera parte de esta entrevista y vamos ahora con esta segunda parte, ¿no? Y si han visto, hemos un poco enfocado esta tarde a hablar sobre la misión, sobre las misiones y muchas veces escuchamos hablar sobre la misión, escuchamos hablar sobre misioneros específicamente, pero a veces lo vemos como súper lejano, como que no tiene nada que ver con nosotros. Pero, ¿qué es eso de misión? Que tú has estudiado esas cosas. O sea, explícanos un poquito. Pues, no es nada sumamente complicado. Al final, creo que es eso. Muchas veces cuando hablamos de misión, lo vemos como, eso, los misioneros que están para allí, para los países que no sabemos ni dónde están, ¿no? Pero realmente la misión no es algo que surge por la iniciativa humana. No es que las personas dicen, ah, venga, vamos a evangelizar porque es algo bonito o es algo que tenemos que hacer, ¿no? Sino que la misión es algo que surge del corazón de Dios, ¿no? Dios, desde el primer momento en el que el ser humano decidió alejarse de él, él tomó una iniciativa en volver a buscar al ser humano, ¿no? Porque sabía que no podíamos acercarnos a él por nuestros propios medios, por nuestros propios esfuerzos, ¿no? Entonces, él toma la iniciativa y emprende esa misión de traer al mundo, de traer a las personas de vuelta hacia él, ¿no? Y vemos como en la Biblia, pues, Dios se va revelando en el Antiguo Testamento y al final, digamos que la máxima expresión de su misión es Jesús, ¿no? Dios mismo ya en el top se hace hombre para venir a rescatar al ser humano, ¿no? Muere en la cruz y cuando asciende, nos deja ahora a nosotros, a su iglesia, como el instrumento para seguir llevando a cabo esa misión, ¿no? Entonces, la misión no es algo que nosotros hacemos porque queremos, sino que es la misión de Dios y él usa a la iglesia para cumplir, para llevar a cabo esa misión, ¿no? Y por lo tanto, como decía antes en el vídeo, la misión no es un departamento de la iglesia, no es un ministerio, no es algo opcional. O sea, la misión es parte de la esencia de la iglesia, ¿no? La iglesia tiene que estar dentro de la misión. Y la misión se lleva a cabo tanto aquí, donde estamos, cada uno en donde Dios lo ha puesto, en su trabajo, en su escuela, en donde sea, y también a las naciones, ¿no? Porque el objetivo de Dios es alcanzar a las naciones, alcanzar hasta lo último de la tierra. Y en ese sentido, pues, hay gente que tiene un llamado específico, un encargo específico de irse a otras naciones diferentes a las suyas para poder predicar la palabra. Bien. Y ahí no, allá para acabar esta parte, ¿qué le diría a tu comunidad? ¿Qué le diría a estas personas que están aquí, a la iglesia? Porque cada uno de nosotros somos misioneros, allá donde el Señor nos pone, ¿no? Y donde estamos cada día. ¿Qué le dirías, qué nos dirías a nosotros? Pues quizás eso, ¿no? Nos animaría, nos animaría, yo también me incluyo, a ampliar el enfoque, a salir de la zona de confort. Está muy guay estar calentitos aquí, vernos los domingos y llenarnos. Pero realmente como iglesia, como decíamos antes, creo que estamos llamados a algo mucho mayor, ¿no? Y como decía, pues, cada uno aquí, Dios lo ha puesto en un lugar específico en el que puede llevar a cabo la misión. Pero de alguna forma creo que Dios nos está llamando también en involucrarnos en las misiones para alcanzar a las naciones. Se estima que del total de etnias que hay en el mundo, aún 7000 etnias no han sido alcanzadas. Es decir, que hay menos de un 2% de cristianos, lo que significa que las personas que pertenecen a esa etnia probablemente nunca van a tener testimonio de un creyente, nunca van a ver una Biblia, nunca van a escuchar nada del Evangelio, nunca van a escuchar que Dios los ama y que Jesús vino a morir por ellos. Y esto, esos 7000 grupos, se traduce en 3.000 millones de personas. 3.000 millones de personas que, a no ser que tengamos algo, están destinadas a morir y a pasar la... a pasar la eternidad sin, sin Dios. Y yo sé que Dios no nos ha llamado a todos a irnos afuera, ¿no?, a la misión transcultural. Pero sí creo que todos, desde el lugar en el que estamos, podemos hacer algo para alcanzar a las naciones. Hay una frase que me gusta mucho y es que las misiones se hacen con los pies de los que van, pero también con las manos de los que dan y las rodillas de los que oran. Y somos, todos somos parte de alcanzar a las naciones. Entonces, si algo me gustaría que le hace poder transmitir esa carga, que realmente Dios ponga carga en nuestros corazones por no quedarnos tranquilitos en nuestra zona de comodidad, sino realmente entender que somos parte de la misión de Dios y que tenemos que tomar nuestro papel para que las naciones puedan ser alcanzadas por el mensaje de Jesús. Es algo que nos implica a todos y les animo a que puedan investigar este tema y a que puedan buscar la forma de involucrarse orando, apoyando económicamente a misioneros en diferentes lugares, pero que seamos parte de la misión. Ainhoa, honramos tu vida por lo que haces y cómo el Señor te está usando a través de salir, de ser también no solamente localmente, sino fuera de tu frontera. Y estamos muy contentos por eso y oramos también para que el Señor te siga mostrando el camino a tomar, el camino a seguir, que sigas aquí brindando mientras tanto, pero cuando llegue el momento vamos a estar muy felices de poder enviarte y poder orar por ti y comentarte, ¿no? ¡Gracias!